Música Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Buenas noches, Miguel Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido Igualmente, Ana ¿Estás escuchando? Sí, sí, cómo Trabajando en el carbón Muy buena canción Cocinero, cocinero, y se enciende bien la candela Ahora lo de Trabajando en el Carbón Y prepara un arroz con habichuela Pero nosotros no vamos a preparar un arroz con habichuela, ¿no? Porque yo aquí no veo para preparar un arroz con habichuela No, no ¿Qué vamos a preparar hoy, Miguel? Bueno, pues vamos a preparar una ensalada de higos con jamón ibérico Que se hace siempre en temporada de higos O bien con higos negros o bien ahora que es temporada de higos de la reina Qué bueno, ¿no? Nunca me lo dice, es temporada de higos de la reina ¿Por qué se llaman de la reina? Estos higos son, porque son verdes y son siempre... Es que hay árboles que los sueltan solos los higos de la reina Y hay árboles que sueltan el higo negro La breva primero Y después suelta el higo de la reina Bueno Y hay otros que sueltan higos solos Hay dos clases de higuera Esto es, dos clases de higuera De la reina ¿Por qué se llama de la reina? No lo sé Pues no lo sabemos Pero creo que porque se lo comería mucho Pero lo que sí sabemos Porque está muy dulce Lo que sí sabemos es que vamos a hacer Una ensalada que nos vamos a chupar los dedos De modo que pongan ustedes mucha atención Para saber cómo hay que hacer esta ensalada Que ya me estás diciendo Miguelito Esto lo vas a hacer tú mucho Ya verás tú Y la verdad que sí Porque estas cosas rapiditas vienen muy bien Y aparte que está tremendamente buena ¿Cómo va tu tema del YouTube? Pues muy bien Bien Está subiendo Pues ya tenemos cerca de 20.000 suscriptores Toma Está subiendo todos los días Casi 100 personas nuevas al canal 100, 100 y pico Digo Le está gustando mi arte Mi gracia Mi forma de explicar Que se ve todo muy bien Que todo lo hace y le sale perfecto Y seguiremos haciéndolo igual Te vas a hacer famoso del todo Bueno, yo no quiero hacerle famoso Yo quiero, me gusta enseñar Me gusta la cocina Disfruto cocinando Disfruto comiendo mi cocina Oye, que no veas tú La última vez que vino Que nos hizo unos boquerones en vinagre Que todavía los lagrimones Se me están cayendo Sí, me han saludado hasta los cámaras Sí, no, hombre Los cámaras te estaban esperando Como Ya me estaban oliendo desde la escalera Los toreros, los toros Por tagañolas A ver lo que traía hoy Bueno, pues venga Vamos a empezar A hacer este plato maravilloso ¿Por dónde empezamos, Miguel? Pues vamos a empezar Haciendo la cama de canónigos Sí La cama de canónigos Es que vamos a poner ahí Es un poquito de canónigos Ahí está Sí Esto se puede hacer con otra cosa Que no sea en canónigo Por ejemplo, lechuga Bueno, se puede hacer con rúcula Se puede hacer con lechuga Pero lo que pasa es que el canónigo En esta clase de ensalada Queda muy cookie Como yo digo Sí, sí, sí Te gusta a ti Pero hay muchas Hay personas que no le gusta El sabor del canónigo Le gusta más el de la lechuga Bueno, bueno Te puedo hacer También con lechuga Pero que Oye, por ejemplo A mí Me gusta más la lechuga Que el canónigo Pero tú tú no has probado esta ensalada No, no Yo creo que no Pero la voy a probar Bueno, ahora cuando la pruebe Me dirás Ah, sí Has traído Digo, ya no me ha traído Un tenedor Para que yo le doy Sí, sí Yo he traído Hoy estoy en todo Hoy estoy en todo Venga Bueno, pues te lleva Primero la cama de canónigo Eso es Y ahora vamos a partir Los higos Los higos En plan Rodajitas pequeñas Con piel y todo, ¿no? Sí, sí El higo está lavado Previamente Ajá Este tenía yo en lavarlo, ¿vale? Hombre, claro Yo no he ido a lavarlo, Miguel Yo lo he traído lavado Lo has traído tú ya lavado Ahí está O sea, que lo partimos En rodajitas Con la piel incluida Sí, sí Porque la piel del higo No amarga ni nada Y este menos Este menos Es muy dulce, ¿no? Y era una reina muy dulce Una reina Totalmente dulcificada Ala Partimos las rodajitas Está bella El higo está Ya voy a ver cómo está Oye, no es fácil Encontrar higos En los supermercados Y eso Normalmente en las tiendas De las fruterías Sí, en los supermercados Es más difícil Es más difícil, sí Pero en las fruterías de barrio Sí, efectivamente Normalmente sí En el barrio donde vive mi madre Llevan unos higos buenísimos Y ya me encargo yo De pasar por casa de mi madre Para llevármelo Bueno Ahora le ponemos los higos Vamos montando Con unos poquitos de higos Por aquí Eso es Ya me está entrando hambre A esta hora de la noche, Miguel Ya entra Esta hora de la noche Cuando no nos ha cenado una Ahora lleva No veo cómo viene Un poquito de queso de cabra Queso de cabra Queso de rulo de cabra De rulo Vale Que eso se compra en todas partes Estoy en todos lados también Eso es Y esto lo podemos poner así entero Sí O Supongo que el éxito de esta ensalada Son los contrastes de sabores Exactamente Es que está tremendamente buena Que no es que lo diga yo Es que lo dice quien se lo come Bueno pues yo lo voy a probar Y si puedo probarlo Porque tú me lo has puesto Esto es complicado Pero vaya yo voy a intentar probarlo Se puede poner así O se puede poner la rodajita cortada Por la mitad ¿Vale? Como uno quiera Eso también es a gusto del consumidor Sí Perfecto Esto es que si hubiéramos mojado Un poquito de cuchillo Con una mitad de agua No hubiera venido de luz Ah bien Que si se moja el cuchillo No se pega al queso No se pega tanto Claro Pues otro truquito Antes de cortar el queso Lo que hacemos es mojar Cada vez que cortemos Cada vez que cortemos Un poquito el queso Mojamos un poquito lo que es Mojamos el cuchillo ¿El cuchillito? Esto es Perfecto Bueno Y esto la cantidad También a gusto del consumidor Exactamente Eso ya es Cada uno que Yo te voy a poner aquí otro más Y según para el número de personas que sea Para que quede bonita Perfecto Además es que A mí me gusta mucho el queso Y esto pues esto Ya te digo Se le puede echar Cualquier tipo de queso O no A esta ensalada Lo que le pega es este queso Esto de queso de cabra Perfecto Le pega este queso Después otro día si quieres Le dais otra ensalada De otra clase de queso No, no, no Perfecto Estos son Arándanos deshidratados Arándanos Estos son arándanos deshidratados Ahí está Estos son arándanos deshidratados Y eso también se Y eso también se Pasa Pasa también Se le puede echar Pasa Yo le he hecho arándanos deshidratados Vale Que también es un fruto Que aparte que tiene mucho antioxidante Sí Es muy bueno también También es bueno Antioxidante Sí, el arándano tiene mucho antioxidante Y eso pues es bueno para la salud Para no ponerse feo Para no ponerse feo Ah, pues todos nos habrá que hincharse de arándanos Lleva Para no envejecer Para no envejecer Mira, aquí he pelado unos poquitos De pistacho De pistacho Que también están riquísimos los pistachos Ahí está Lo que pasa es que dicen El fruto seco engorda mucho Este es lo que se van a llevar Lo que se va a llevar Se va a cargar el olivar de Andalucía ¿Los pistachos? Porque está todo el mundo plantando Está todo el mundo cortando Los árboles de aceituna Y plantando pistachos ¿Ah, sí? Pero si la aceituna es Sí, sí La última noticia ha sido esa, vaya Sí ¿Y eso por qué? Porque da Da dinerito el pistacho El pistacho ya ves Se ha hecho La más dinero Vale cualquier bolsita de pistacho 5 euros Claro Y aparte por lo visto Requiere mucha menos agua Que la aceituna En fin Claro Para cultivarlo es mucho mejor Pero bueno Pero nuestro oro líquido Aquí tenemos Hombre No, espero que no se pierda Claro que no Y esto lleva también Unas poquitas de nueces Unas poquitas de nueces ¿No ves que ensalada? Esta ensalada tiene un niño de todo De todo Esto con una ensalada como esta Come uno Porque claro Una ensalada normal Hombre, esto es una cena perfecta Esto es para una cena Esto es una cena perfecta Claro Y ahora con el aliño que lleva Ahora que te lo voy a explicar Más fácil imposible Esto para cuando Por la noche no tenemos ganas De meternos nada Que sea contundente Pues comemos Yo te puedo decir Que la primera Que mi suegra Que estuvo en mi casa La probó Me dice Que buena No te echó de la casa Con lo difícil que es Que la suegra Por eso te digo Que no te echó de la casa La suegra No, no, no Eso es importante No porque fue la mía Es que Es que Ten en cuenta Que la casa Fue la mía La casa era la mía O sea que si no Tu hubiera echado Lo mismo Eso llevaría Ese ingrediente Y ahora Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a coger Jamoncito Ah el jamón Que se nos olvidaba No, no se nos olvida No El jamón no se va a olvidar Venga Echamos Una lonchita Lo vamos partiendo así De jamón Yo estoy como para robar Pandereta también Jamón ibérico Jamón ibérico Vale Vaya si tenemos Puede ser jamón normal también Pero No, cuanto mejor sea mejor Hombre Peor para el bolsillo Pero Bueno, pero mira En estas cosas No se puede uno mirar No, ¿verdad? No, se puede uno mirar En comprarse unos zapatos Que vargan En vez de 30 euros Que vargan 100 Se puede uno mirar en esto Sí, pero en la comida Pero en la comida Yo, por ejemplo Particularmente No me miro Esto es Y esto también Es una Una ensalada Que para cualquier visita Que tengamos en la casa Quedamos Que da de lujo Imagínate Digo Imagínate Como puede quedar Con esto Una cosa maravillosa Además, ¿no? Es una ensalada Que esté demasiado vista Vamos a darle Otro poquito más Otro poquito de jamón Jamón Todo el que tú quieras Y porque ahora Si no los cámaras No nos van a pegar Claro No, los cámaras No te van a dejar Ni ya sabes tú Y ahora esto Y ahora esto Que le echamos encima Le vamos a alzar A ver Un poquito De miel De caña Un poquito De miel de caña Esto es lo que lleva Esto es lo que lleva Un poquito ¿Cuánto de miel? Un poquito Que es que yo voy a hacer Como No Yo voy a usarlo Para aliñarla Porque pobre Me lo llevo Ya, ya, ya Esto es para aliñarla Nada más Eso es Un poquito de miel Un aliño Que lleva Un aliño Que lleva ¿Vale? Miel de caña Ahí está Miel de caña Yo voy a hacer aliño Después cada uno Le hace lo que quiera Miguel Estas ensaladas contundentes Tú le estás echando ahí Mostaza de Dijon Mostaza de Dijon Importante ¿Cuánto? No vale cualquier mostaza Si no, no le da el gusto Que le tiene que dar De Dijon Perfecto Ahí está Una cucharadita Una cucharada Y para adentro Y para adentro Sal Se le puede echar Sal maldón En este caso Yo tengo aquí Sal del Himalaya Sal del Himalaya Sal rosa del Himalaya Pero con sal maldón normal O sea, una sal maldón es normal Emulsiona perfectamente Sí, sí Una sal Que no es eso de maldón Una sal normal De toda la vida De Dios Ahí está Yo le voy a triturar aquí un poquito A esto que ya el bote viene Y te lo tritura y todo Exactamente Tú le has echado sal del Himalaya ¿Y qué diferencia hay con la sal normal? La del Himalaya Tiene un sabor más peculiar Sí, ¿no? Le da un toquecillo especial Tiene un sabor más peculiar Perfecto Y ahora Esto lo vamos a emulsionar Eso tiene que quedar bien Poquito Un poquito movidito Es que eso Eso no me emulsionas Y todo es muy pastoso Ya verás Emulsiona Y ahora le echamos Y ahora le echamos Toma Una cosa generosa Le echamos un poquito generoso ¿No, Miguel? Ahí tiene ese pedazo de ensalada ¿Dónde la hayas? Qué buena Yo lo tengo que probar Pero venga Ahí tiene tenedor Que te traigo Para que lo pruebes Mezcla todo Coge jamón Coge todo Pero Miguel ¿Cómo voy a coger de todo? De todo De todo Tú pincha Que tenemos tiempo Pincha de todo Porque si no No te va a espir Que tengo que hablar Con la siguiente invitada ¿Cómo le voy a pinchar de todo? La siguiente invitada Me parece a mí Que se va a arrimar también aquí Hombre, ya ve Voy a probar esto He cogido jamón higo Ahora cojo el queso Espérate Es que está todo muy grande Y un poquito de salsita ¿No? Y quesito A ver Qué coño Corta ahí Sin miedo Me estoy poniendo a morar, Miguel Sin miedo, sin miedo Voy a mezclar Antes de Antes de tragármelo Ahora Qué cosa más buena Miguel, está buenísimo Hombre Yo te voy a traer algo malo a ti Qué bueno Mientras que como Que mi madre me decía Cuando yo era chica Comiendo no sé Habla Y yo mira lo que estoy mirando Aquí en la televisión ¿Es donde pueden encontrarte? Dice el otro mundo Encontrarme pues nada Os metéis en YouTube Buscáis cocina casera Con Miguelito Miguelito Eso es Ya tenemos cerca de 200 recetas Estamos siendo una gran familia Porque yo he contestado A todo el que puedo De momento Llegará algún momento Que me tendréis que perdonar Porque no puedo contestar A todo el mundo Porque qué pregunta Te hace la gente Pues de todo Hay gente maravillosa Hasta me felicitan Y todo Me han felicitado Que ayer fue mi santo Ah mira sí Es verdad Me han felicitado Digo Vaya maravillosamente bien Todo el mundo contento conmigo Encantado Nada más que recibo cosas buenas Siempre hay algún Bueno siempre tiene que haber Como en todas las reuniones En Tepatilla Pero que lo eliminamos Del medio y fuera Y ya está Y nos quedamos la familia Como yo digo Y se acabó lo que se da Pues ya con estos cerca de 20.000 Ya le digo maravillosamente bien Agradezco a todo el mundo Y nada Cualquier duda que tengáis De cualquier receta Nada más que me lo Como está aquí haciendo hasta ahora Preguntando por ahí Miguelito Miguelito Cocina casera con Miguelito Miguelito Cocina casera con Miguelito Miguelito Más de 200 recetas Y aquí está Miguelito Para todo lo que necesiten Y para todas las preguntas Que quieran hacerles No que tengo que ir A entrevistar a la cantante Pero escúchame Te lo voy a dejar ahí Eso no te lo vayas a llevar No, no, no Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a vosotros Hasta la próxima Bueno nos vamos con la cantante Que tenemos que hablar con ella Bueno temperamento Es lo que ha cantado En su primera actuación Samuel Sancho Y vaya temperamento que tiene O sea hace honor Hace honor a esa canción Samuel bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Un placer tenerte aquí Porque bueno Hombres que canten la copla Y que lo canten así como tú lo haces No hay tantos No la verdad que no Que el cancionero Cercate el micro Que el cancionero de la copla En verdad pues Hombre Hay Hay hombres ¿no? Pero que la verdad que Usa mucho la chaqueta y la corbata Yo la verdad Soy un poco más atrevio Desde que empecé a cantar copla Y bueno Empecé pues Yo vi a mis compañeros Pues con chaquetas y corbata Y yo decía Yo no Yo me veo Y todo fue en un carnaval ¿Ah sí? En un carnaval de Málaga Que me disfracé con unos amigos míos Y me disfracé de Miguel de Molina Y yo cuando me vi en el espejo Yo dije Yo no me veo disfrazado Yo esto es lo que quiero para cantar Y a raíz de ese carnaval Empecé a hacerme mis blusas a faroladas Los trajes de corto Y así he marcado mis estilos Claro Esos fueron los primeros concursos Con 18 años ya profesionalmente Ya van matizando poquito el estilo Sin perder la esencia Porque es la seña de uno Y ahí vamos Batallando Claro que sí ¿Desde cuándo empezaste tú a cantar Samuel? Bueno yo que recuerde Desde que tengo uso de razón Te gustaba Me ha gustado siempre Y sobre todo Ve a Lola Flores Eso ha sido lo más Eso ha sido lo más Me vas a contar una anécdota Que me ha gustado mucho Me la he estado contando fuera de cámara Sobre Miguel de Molina Que ahora nos va a contar Tú eres de Fuente de Piedra Sí Tú eres que es un pueblo El pueblo flamenco Que todos lo conocemos aquí en Málaga El pueblo donde van a anidar los flamencos Los flamencos Que ahora si no hay agua No irán los pobres míos No era estatua lanzada en el lugar O sea la verdad No porque no hay agua ninguna Sí, ahora ha llovido algo Pero vaya Que tiene que llover todavía más Tiene que llover más Tu espejo Miguel de Molina Sí ¿Es el cantante Con el que tú te identificas más? Sí, bueno Yo ahí pondría Tanto Lola Flores Como Miguel de Molina En ese punto Porque artísticamente Los dos han dado mucho juego Lo que a la copla Luego también otros artistas Que luego con los años Te vas Fijando también Como Juana Reina Que también me gusta mucho Como paseaba Pero Miguel de Molina Pues que Ha sido el arte Todo su esplendor En aquel tiempo Y tan avanzado A sus tiempos también Claro que sí Esos maquillajes Ese espectáculo que daba Ojalá Ojalá Se pudiera ver ese espectáculo Por un agujerillo del tiempo Y disfrutar De aquellos espectáculos Porque tenía mucha personalidad Tanto en su voz Como en su forma de interpretar Como en su vestimenta Era único Único Y siguiera siendo único Yo creo que Dios Que Dios cuando echa Esos polvos mágicos En el arte de la gente Tardaría mucho tiempo En que vuelva a salir Otro Miguel de Molina Otra Lola Otra Juana Eso es que Ese es el problema Que tenemos hoy en día Los artistas El compararnos con los grandes Claro El tiempo va avanzando Y la copla no morirá Mientras que Haya gente que cante copla Pero el problema está En las comparaciones Que son odiosas Con los grandes Pero bueno Esto es el mundo del espectáculo Está claro Y ya que hablamos de eso El mundo del espectáculo Y del mundo de la copla Bueno que quizás Es uno de los mundos Que tienen menos salida Para llegar a ser Una gran figura Actualmente Es complicado ¿Tú dónde te mueves? ¿Dónde actúa? ¿Qué estás haciendo? Bueno pues Actualmente Bueno de aquí Le mando un saludo A Montse Delgado Compañera y amiga mía Porque gracias a ella Estuve un tiempo De bajón artístico Y bueno Bajón en el tienda De todo el mundo Claro Y a mí me pasó Un poco Unos años de factura Con el tema artístico Y gracias a ella He vuelto Ha pisado otra vez Los escenarios Ella me ha metido En su espectáculo Vamos donde nos van llamando Y yo ya le estoy muy agradecida De que gracias a ella Ha sido la compañera Que de verdad Humanamente Ha querido Meter a otro artista En su espectáculo Para poder volver Otra vez Que la gente Vuelva a recordarme Vuelva A ver lo que era Te ha sacado Totalmente Totalmente Esos son las buenas compañeras Claro que sí Claro que sí Porque cada uno Tiene su ser Cada uno Tiene su forma De actuar Su forma De ver la copra De venderla De cantarla Pero ahí es donde se ve Realmente Donde está la persona Y donde está el artista Claro que sí Eso es muy importante Por lo tanto Ahora en el espectáculo De ella Y tenéis Algunas actuaciones De por medio Sí hay cosas pendientes Por Córdoba Ahora mismo Hay pendientes Por los pueblos de Córdoba Qué bien Y bueno yo Ya Poco a poco Pero no quiero avanzar Todavía más No quiero comentar Pero hay Buenos proyectos Que se aproximan En el que estoy Muy ilusionado con ellos Eso para que no se estropeen Que dice que se gapan Que se gapan Cuando se cuentan Porque hay mucha envidia También Entonces Hay que contar Pero sin contar Esto Hay cosas pendientes En el que estoy Muy ilusionado Porque se está trabajando mucho Y bueno Y para cuándo más o menos Esas cosas pendientes Para el año que viene Para el año que viene Sí Las cosas que prepararla Con tiempo Estudiarlo todo Muy bien estudiado Para que cuando sea El inicio De lo que se prepara Sea El inicio de algo Que dure bastante Bueno pues Esperaremos Hasta que podamos Contarle Cuál es ese proyecto Que tiene en mente Samuel Y que ya está trabajando En él Y que bueno Bueno pues ahora mismo Le ilusiona El llegar a concluirlo Y el llegar a Ponerlo sobre las tablas Que supongo que será Un espectáculo O una grabación O una cosa así Le decía antes Que quiero que me cuente Samuel Una anécdota Que le pasó Cuando fue a ver Una exposición De Miguel de Molina Y como cuando uno Siente algo Es capaz de sentirlo A través de su ropa De sus cosas Sus enseres De cómo se transmite ¿Cómo se transmite el sentimiento A través de las pertenencias De una persona? Pues verás Resulta de que fue en Málaga Las primeras veces Que vino desde Argentina A España Las ropas de Miguel de Molina Una exposición que hubo temporal Y la verdad es que bueno Esa primera vez fui solo Luego ya cuando vi aquello Ya quería que la gente Fuera a ver Que fuera a ver Entonces ya fui más veces Pero aquella primera vez Fui Y me encontré solo Ante la sala Y la verdad es que Cuando le comenté Al sobrino nieto A lo que yo me dedicaba A lo que llevaba El estilo de su tío Pues bueno Pues arriba estaban Las ropas Las mangas farolas Y eso Y bueno Se me dejó Que pudiera Tentarla un poco Con mucho cuidado Porque son ropas muy delicadas Claro Y ya como Una antigüedad Sí Pero el hecho De ser algo De esa artista Que Pese a los años Esa admiración Como puede tener Cualquier muchacho Muchacha Admiración Por cualquier artista De hoy en día El ver de cerca Y algo Que ha estado Por esos escenarios Por esos mundos De arte Esas mangas Y fijarte Como estaba todo cosido Con esa Es que son cosas Que no se puede explicar Claro Es que son sentimientos Realmente Te emocionan incluso Sí, sí Desde luego Porque es que son cosas Como el que ve a la Macarena En Sevilla Claro Es que Para ti es muy importante Te transmite Y que te transmitió aquello O sea Cuando tocaste La ropa De Miguel de Molina Mira Me sentí Una sensación rara Y a la misma vez Estaba a gusto Porque era algo extraño Pero era como Viví un sueño Es como Quisiera ver Más blusas todavía No lo que había Pero si no Y que haya allí Guardado en ese arca Y cómo será Aquello que estoy Allá viendo asomando Pero claro No puede estar Desmontando Pero como que Te acercó a él ¿No? Te hizo más Muchísimo Me hizo vivir aquello Realmente Y estaban proyectando También una película En fin Películas que ya hoy en día Ni la puedes encontrar En ningún lado Y algunas se perdieron Con la Terra Civil En fin Hubo mucho ¿No? Pero Creo que en muchos aspectos Miguel de Molina Es referente En muchos aspectos De la vida Prácticamente Claro que sí Porque valiente como a él Fue como al solo Hombre Se la jugó Mucho Se la jugó Se jugó la vida Se jugó la vida Bueno pues Vamos a seguir Escuchándote un poquito ¿Qué nos vas a hacer ahora Samuel? Pues voy a seguir Con temas de Lola Flores Y va a ser mi sangre mora ¿Y qué ha hecho con el mantón? El mantón lo dejo allí Porque ahora cogió el pericón Ah que ahora cogió el pericón Es que a mí eso del movimiento Del mantón Es que me encanta Pero ahora toca el pericón El pericón es el abanico grande Totalmente El pericón Bueno pues Con el arte De Samuel Sancho Vamos a terminar hoy Nuestro programa No lo podemos terminar De otra forma mejor Porque con ese arte Que tiene él Y que cuando las cosas Se sienten Y se llevan dentro Se transmiten Y eso es lo importante Transmitir a través De las pantallas A través de las cámaras Transmitirle a todos ustedes El sentimiento Que lleva Que lleva Samuel Sancho Que vamos a cerrar El programa Como decíamos Con él Y con esta copla Que nos va a cantar De Lola Flores Ni más ni menos Vaya que chiquillo Nomás que se va Por Lola Flores Por Miguel de Molina Es por cualquierilla Samuel gracias Por estar con nosotros Y que tengas mucha suerte Y espero Que cuando ese proyecto Que tienes tanta ilusión Salga Te venga y nos lo cuentes Estaría encantado De estar otra vez por aquí Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Le dejo con Samuel Sancho Hasta la semana que viene Muy buenas noches Dicen que la sangre mora Que me corre por las venas Por la noche Por la aurora Me brotan rosas Dicen que si soy bonito Dicen que si el arma Y si dentro de mi celosita Oliendo a Nardo y a mí Mi sangre Mi sangre Incopaya Corre muralla Por mis jardines Ay mi sangre Vaya que vaya Pa' que no haya Quien la adivine Soy flamenco Soberano Si yo mismo No comprendo De que bronce Es la campana Que por dentro Estoy sintiendo Solo sé que nací malagueño Y una fuente De santa gitana Por mi pulso Va corriendo Son mis ojos Dos carbones Arrojo vivo Encendío Son mis brazos Faraones Dos torres De señorío Tengo hércola Sin una Y no me puedo aguantar Cuando escucho a mi lado Un cante Por solear Mi sangre Flamenco Vaya Corre muralla Por mis jardines Ay mi sangre Vaya que vaya Pa' que no haya Quien la adivine Soy flamenco Soberano Si yo mismo No comprendo De que bronce Es la campana Que por dentro Estoy sintiendo Solo sé Que nací malagueño Y una fuente De santa gitana Con mi pulso Va corriendo No hay Y una fuente Un salario No hay Y una fuente No hay Que nací malade No hay Sufete No hay Con mi pulso Si yo mismo Gracias por ver el video.